Música Perdón, estoy tratando de recordar porque el cuento que les voy a contar habla del hombre que no tenía memoria Así como olvidé hace rato que antes de salir del hotel no sé si le puse llave, no sé si al regresar ya no va a haber nada Si por ahí están los patrocinadores es su responsabilidad para que me inviten Ya, ya me acordé un poco Dice la historia de este hombre que cuando nació no alcanzó suficiente memoria Y se vino a dar cuenta cuando No recordó lo que quería recordar De niño la mamá le decía Ay mi hijo, tan lindo Ay hasta parece que no tienes memoria Se te olvidó ponerte el pantalón No mi niño, no puedes decir así a la escuela Tienes que recordar ponerte pantalón ¿Cómo se llama tu maestra? Ah, acuérdate de preguntarle Nunca lo supo Nunca se acordó Y empezó a crecer porque tenía que crecer, no porque lo tendría que recordar Y creció y le salieron pelos en el cuerpo Porque así tenía que ser Y se empezó a fijar en las mujeres Una chica hermosa A la cual a él le gustaba Pero no se atrevía a acercársele porque tenía miedo de no recordar a qué se acercaba Y entonces miró como otro más vivo Que sí tenía memoria Se la ligó, como decimos nosotros en México Y se la llevó Y ahí su corazón se partió En muchos pedazos Pero luego se le olvidó porque no tenía memoria Siguió creciendo y vio que tenía que hacer una familia Porque lo veía con su papá y su mamá No, porque tendría que recordar que se tenía que casar Además si no había cómo te casas Y siguió creciendo Y murieron los padres Así es que ya no había nadie quien le recordara cómo abrocharse la camisa Cómo arreglarse los zapatos Pero entonces una vez miró el espejo y dijo No me importa nada No me importa si no tengo memoria No me importa Si no me acuerdo por qué jodido estoy hablando ante el espejo Y empezó a cerrar el cuerpo Las manos Los hombros Comenzó a caminar por las calles Sin necesidad de que nadie lo viera Ni a nadie tenía que recordar Y entonces comenzó a convencerse que él tenía que ser así Solo En su propio cuarto oscuro No le importaban las fiestas Él solo quería ir a trabajar Y que nadie le preguntara nada Que nadie lo viera Cuando se subía al metro Buscaba el rincón más lejano Y se quedaba ahí sentado Y buscaba que nadie lo viera Se vestía de negro Estaba ahí tratando de recordar De recordar De recordar Y no se acordaba de nada No se acordaba ni siquiera Cómo había sido su infancia Escuchaba las pláticas de unas personas Que hablaban de lugares increíbles De cosas maravillosas Y él no se acordaba siquiera Ya ni del rostro de su mamá Ni el de su papá Pero ya no le importó Decidió vivir con la cabeza agachada No ver a nadie a los ojos Y que nadie lo viera a él Y estar solo Solo Siempre solo Un día aburrido Estando en casa Decidió salir Para no perderse Tiraba Migajas de pan Porque si no No se acordaba Ni dónde vivía Y fue Hasta un lugar Una especie de bar Así No tan llamativo Entró Y empezó a mirar las mesas Y escogió la del rincón Ahí Simplemente se sentó Y trató de no llamar la atención Era la zona más oscura Y ahí se quedó Solo Sin mirar a nadie Le sirvieron una bebida Y empezó a tratar De disfrutarla Sin mirar a nadie Y sin importar nada Pero de pronto Sucedió algo A sus oídos Llegó una voz hermosa Una voz suave Y dulce Que aunque no lo quisiera Levantó la mirada Y comenzó a fijarse Hasta donde se amontonaba La gente al frente Reacomodó la silla Y se quedó escuchando Tratando de afinar El oído Para poder entender Y entonces Comenzó a escuchar Una historia La mujer que estaba allá Contaba historias Cuando afinó el oído Comenzó a escuchar Una historia Que decía ella Allá En el pueblo Donde están las montañas Altas Donde siempre está nublado Y algo pasó aquí Su cerebro Hizo clic Y entonces Comenzaron a llegar Imágenes increíbles Comenzó a llegar El color del tejado Del techo De su casa Y comenzó a llegar Un aroma A queso fundido A tortillas de harina A la comida Que le hacía Su mamá Y algo Le empezaba A doler la cabeza Porque eran Demasiadas Demasiadas Las imágenes Porque se dice Que aquellos Que tienen el don De manejar la palabra Pueden dibujar Cosas en el aire Cosas que vuelan Te entran por el oído Y si te pertenecen Se clavan en tu corazón Y eso fue lo que le pasó Pudo recordar De inmediato Buscó una pluma Y anotó en un papel Todas las palabras Que le vinieron a la mente No quería olvidarlas La función terminó Y él regresó A su rincón Pero Como se dice Aquel que ya Escuchó una historia No vuelve a ser El mismo Nunca jamás Y él se quedó Con eso Y entonces Comenzó a regresar Siguiendo las migas Cajas de pan Hasta el mismo lugar Porque quería volver A escuchar historias Es algo Es algo que te entra Por las venas Y te va llegando Y te va llenando Y quieres más cuentos Más historias Pero qué les cuento A ustedes Si por algo Están aquí Y él entonces Comenzó a tener valor Un valor Que le daban Las historias Un valor Que le hacía Recordar Quién era Y dejó De estar ahí En la oscuridad Porque aparte Ella Le atraía Un día Cuando él estaba Un poquito más seguro De pronto Olvidó Que en la otra mesa Había dejado su bebida Y tuvo que regresar Para cuando llegó A su mesa nueva Se sentó Y miró Unas piernas Hermosas Un vestido Entallado Unas hermosas Nalgas Un pecho Prominente Era ella Que le dijo Venga Acompáñame Cómo no ir Y fue Y no le importó Que todos Los empezaran a ver Porque los subieron Al escenario Como este Los sentaron En una silla Y él como Borreguito Obedeció Qué le importaba Si nadie sabía Quién era Y entonces Ella Se le acercó Al oído Y con voz Muy dulce Le dijo No tenga miedo Le voy a tapar Los ojos Y él pensó Haga lo que quiera Y le tapó Los ojos Él comenzó A sentir Entonces Algo extraño Un calor Que le venía De los dedos De los pies Y le subía Por las piernas Y le llegaba Al vientre Por respeto No digo Qué más Pero imagínense Por primera vez Tenía el contacto De unas manos Femeninas En su cuerpo Eso parecía Un volcán Sin estallar Todavía Y entonces Le tapó Los ojos Y le dijo Abra la boca No le importaba Que la gente Se riera un poco Él lo que quería Era obedecer Y entonces Vino un sabor rico A canela Y la voz Le dijo Ahora sí Pruebe Y dígame Inmediatamente Qué Recuerda Y el sabor Y la voz Y la emoción Hizo como una Explosión enorme Dentro de él Y pudo recordar Todo Todo lo que se le había perdido Las canciones Los cuentos Los trabalenguas Las palabras De amor Olvidadas El odio El rencor El amor La pasión Todo en ese momento Y por qué no decirlo Un delicioso Orgasmo Mental Y se fue a su casa Feliz El día siguiente Se vestió así De color llamativo No le importó Que ahora sí Lo voltearan a ver Es más Hasta saludó Ni los conocía Pero saludó Ya no miraba al piso Ya no ponía de frente La nuca Ahora sí miraba a los ojos Ahora sí miraba de frente Ahora sí recordaba Quién era Y quién quería ser Y esa noche Se vistió elegante Para ir al bar Llegó y se sentó En la mesa De enfrente Y esperó Y esperó Y esperó Esperó Hasta que se te lo voy a preguntar Y le dijo Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuándo empieza la función? Y le dijeron No, ¿cuál función? Dijo La de la muchacha Que viene aquí A contar cuentos E historias No Ella ya terminó La temporada ¿Cómo? ¿Se fue sin decirme adiós? Nadie le hizo caso ya Y de alguna manera Él regresó Triste a casa Se quitó La camisa llamativa Y se preguntó ¿Para qué evocar Entonces tanto recuerdo? Y se cerró Otra vez Y una tarde Que iba en el metro Allí en uno de los vagones Escuchó la voz La reconoció inmediatamente Que era ella Y con un coraje Que le nacía De la boca del estómago Se le acercó Y le dijo ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Si apenas Íbamos iniciando Algo hermoso Ella sonrió Y le dijo Perdóneme Yo nunca tuve Ninguna intención Con usted Pero yo sí Te necesito Para poder tener memoria Y ella le dijo No Usted ya no me necesita Usted tiene La memoria suficiente Para ahora irse Por el mundo Y ser usted El que cuente Sus propias historias Vivir en una ciudad grande Es complicado Y no Más cuando eres frontera Hay revolturas De idiomas Y de lenguaje Cuando mi hermano Se fue a vivir A Estados Unidos Regresó hablando De otra manera Porque llegó Hablando Tex-Mex ¿Conocen el Tex-Mex? ¿No? Más o menos Iría así ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye Vete por la traila Te la traes Luego te vas a la left Luego a la right Y te vienes Ahí por los yonkers La parqueas Y entonces le dice A mi mamá Que nos prepare La cena Con unas gorditas así Con unos beans Lleno con un chingo De chile Yo me la quedé mirando Y decía Cabrón ¿Cómo quedó? Ni es inglés Ni es español ¿Qué es? Me dijo Es Tex-Mex Ah no Pues está bueno Y bueno Así es como nosotros Los norteños Nos denominamos Porque nos dicen Que somos recios Que hablamos fuerte Que somos cabrones ¿Qué más? No me gusta decir groserías Pero así nos dicen Y bueno Te vas dando cuenta Que la ciudad Es muy distinta Y que la ciudad Tiene sus propias historias Y uno de los lugares Que más me fascinan Para encontrar historias Y me imagino Que para aquellos Que escriben también Es el metro Subte No sé Qué otra manera llamarlo En Argentina Le dicen subte Y la historia Con la que me voy a despedir Va precisamente También ahí En el metro En la ciudad De México En el Distrito Federal Y la mayor parte Del sur Pero precisamente En el Distrito Federal Se acostumbra A comer insectos ¿Sí lo sabían? No Bueno Cuando vaya a México Lo va a comprobar Le venden Diferentes insectos Pero el que más Del de esta historia Es el chapulín ¿Lo conocen? No es el chapulín colorado Es el chapulín Si es que todo el mundo me dice Sí, el chapulín colorado No El chapulín ¿De qué otra manera Le llamaríamos Iván? Grillo Exacto Perdón que consulte con Iván Pero es que también viene de México Y me está ayudando en eso Y bueno El grillo Es un animalito chiquito así Con las patas largas Que dicen que es más sabroso vivo No, no hagan nada Yo he comido cosas acá también Que no me gustan Y me las como Y no digo nada Mondongo me dieron el otro día Suena muy tropical Pero Y a nosotros allá Comemos lo mismo Pero le decimos Menudo Y no está descolorido Tiene colorcito Está picoso Sabroso Que te arda la panza Y luego la salida está peor Pero a ver Me estoy saliendo mucho Sí Estos animalitos también se hacen fritos Una vez que fuimos a la zona de Hidalgo Hidalgo es cerca del Distrito Federal Nos dieron a comer jomiles Algo así Eran unos animalitos sí redonditos Que se les salían de la boca al invitado Y yo Pero prueba Y yo Sí, sí, sí Gracias Digo muerto O sea, pasa más rápido Imagínate al pobre bicho así Y bueno Pero bueno La historia comienza así Ella Estaba muy feliz Y estaba súper feliz Porque Pudo Darse un gusto Comprar un kilo de chapulines Imagínense Pero no solo eso También le iba a dar gusto A los hijos Que se lo comían Como platillo único Hagan de cuenta Como si la cena de Navidad Pero en octubre Así es que la señora Iba con su bolsita de chapulines Aquí en el pecho Bien orgullosa Y dijo Ay, cómo los voy a preparar Con cebollita Con tomatito Cómo No, así vivo Sí, no Pero vivo no alcanza No, entonces mejor le pongo papitas Para que alcance Es que su hijo El mayor Tragaba mucho Y entonces en eso Estaba pensando Cuando de pronto Llegó hasta la estación Del metro Bajó la escalera Entró Cuando se abrió la puerta Entró al vagón Y se recargó Y volteaba a ver el paraíso Perdón El paisaje Y el paisaje era Gente con cara de pocos amigos Otros apachurrados acá Otros de aquel lado Así como que no conocían a nadie Pero cada quien en su propio mundo Y ella hizo lo mismo Amarró la bolsa Así dijo Qué Deliciosa cena Prepararé hoy Cuando el vagón Se detuvo Y la puerta se abrió Ella percibió algo Ese algo que todos tenemos Un don que tenemos De percibir Cuando algo va a pasar Y ella sintió En la boca del estómago Cómo se le revolvía Y entonces se quedó mirando Y observando a la gente Y vio como un fulano Vestido de negro Entraba por este extremo Y se ponía ahí Pero detectó Que con alguna mirada El otro entraba Y se ponía aquí a su lado Y un tercero Se ponía en este extremo Y ella solo apretó la bolsa Y dijo Ay, santo padre Cielo Que no me vaya a pasar nada Que mis chapulines Lleguen completos Pero aquí va a pasar algo Cuando el metro Entró en el túnel oscuro De pronto Los hombres sacaron armas Y empezaron a acosar a todos Y a quitarle celulares Y relojes Y todos Y el que estaba aquí a su lado La vio que ella tenía Con tanta fuerza Agarrada su bolsa Que de inmediato Empezó a forcejear con ella Y ella no estaba dispuesta A dar los chapulines Porque pudo haber dado El celular Y lo que tuviera de plata Pero los chapulines No están carísimos Y además era la cena especial Pero empezaron a forcejear Tanto que la señora Empezó a patalear Y entonces el hombre Le arrebató la bolsa La bolsa se abrió Y qué pasó Lluvia de chapulines Pero dejen ustedes eso Cosa extraña en el ser humano Deberían de haber estado Aterrorizados Porque los estaban robando Pero no La señora gritó ¡Ay! ¡Un chapulín! Que empezaron a todos A corretear y a jugar Y parecían niños chiquitos Matando chapulines Por todos lados Los ladrones aprovecharon Esa confusión Y cuando el vagón Se detuvo Se salió La señora quedó así Dijo Mis chapulines Era una masacre Y ella entonces pensó Dijo Mejor me voy Porque si no me van a hacer Limpiar todo este mugrero Pero se había quedado Sin cena especial Iba a defraudar A sus hijos Y una madre mexicana Nunca hace eso Y salió Triste ¿Qué hacer? ¿Qué comprar? Si ya no había dinero Subió las escaleras del metro Salió a la avenida Miró por última vez La entrada al metro Y dijo Sin cena Sin platillo especial Sin dinero Y en la calle Encontró unas monedas Vio un café Que estaba ahí En la esquina Y fue directo ahí Sin pensarlo Todavía temblando Y enojada Del coraje Por haber perdido A la cena especial Se sentó Y empezó ahí A frotarse las manos Llegó a la mesera Y ella pidió un café O pinto O pinto ¿Cómo dicen acá? Eso Pero allá lo sirven más grandes No me quejo Y resulta entonces Que ella empezó a tomar el café Y lo tomaba tan despacito Como esos niños Cuando les das algo rico Y no quieren que se acabe Era despacito Y cada trago Más o menos Le hacía olvidar la situación Pero de pronto Miró Que en la mesa más delante Acababan de entrar Los tres pelados Que habían robado En el metro Y entonces Se les quedó mirando No, no les iba a aventar el café Todavía no se lo acababa Pero sí tomó valor Se levantó Fue hasta donde estaban ellos Y en la mesa Sobre la mesa Estaba el botín Que habían agarrado Y por ahí brincando Uno que otro chapulón Ellos al verla Pusieron cara de ¿Qué? Ella entonces se sentó Miró el botín Tomó aire Y les dijo Y bueno ¿Qué tal nos fue? Gracias Gracias Aplausos Aplausos Aplausos